Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y todo me sonrojo Si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo Había sido, sin dudarlo, la más bella, de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Ay, yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no, no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo Había sido, sin dudarlo, la más bella, de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero No me sonrojo si te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo Hola, yo soy Omar Contreras Tengo...